Música Yo soy Ana Paulina Reyes y soy de Guadalajara, Jalisco. Realmente fue el resultado pandémico por una convocatoria que salió del Fonca sobre el PECDA, Jalisco, que en la búsqueda de la idea de qué proyecto proponer un colega surgió con esta propuesta como de hablar sobre la temática de las mujeres migrantes. Hicimos una investigación y no había contenido al respecto, entonces nos pareció muy atinado. En parte conecto con que yo en Guadalajara, donde he vivido con mis papás, siempre ha habido una vía cerca, a una o dos cuadras, siempre está el sonido del tren. Entonces cuando surge la idea dije, pues claro, nunca le había prestado atención a este detalle y creo que en realidad no tengo aún la empatía con personas migrantes porque no me ha asomado a ese lugar. Entonces decidí que era un buen momento para experimentarlo y hablar sobre el tema. Y sentía la necesidad de plasmar esta información con imágenes para que tuviera como más impacto al escuchar la música, porque creo que le da como más forma a la historia que plasmé en cada canción. Y también por la documentación que tuve de las mujeres entrevistadas, porque les tomaba fotos y les pedí su permiso, claro, y dije, pues que esto aparezca, ¿no? Entonces la forma como que de combinarlo era que hubiera el visual y en algunos momentos se iba proyectando a esas mujeres entrevistadas. Buscar la forma de darles ese espacio es lo que a mí me conectó. Como no lo voy a lograr sentir, ¿no? Porque no soy ellas. Pero esta oportunidad de ser un punto de enlace para que sepamos sobre sus historias, para que las escuchemos, muchas de ellas agradecían el tiempo de platicar, de conversar, de preguntarles cómo estaban, cosa que a veces ni lo pensamos, ¿no? Pensamos o los ignoramos o pensamos que tenemos que ayudarles o tratamos de ayudarles con comida, con alimento, pero se nos olvida el diálogo, ¿no? Y a mí me gusta mucho el diálogo, entonces tomé como esa conexión hacia escucharlas y plasmar estas formas de pensar. Las canciones van teniendo como una temática. Hay una canción dedicada incluso a la bestia, ¿no? De cómo sufren por ir en este set de la bestia a lo largo del camino, ¿no? Entonces, creo que eso, como el contenido del diálogo generado, cómo impactarlo en ellas. Y también transmitir esa esperanza, porque creo que yo me ponía más emotiva que ellas. Y ellas tenían mucha esperanza, mucha, incluso, alegría. Compartían de gente que les ha ayudado, que se sentían bien, que estaban bien. Y es cierto, lo pueden apreciar en digital, está en YouTube, como La Mujer y la Bestia, PEC de Jalisco. Es como la versión de ese momento, está cumpliendo un año, en noviembre de la misma, cuando se grabó. Entonces, ahí está el contenido como inicial. Pero cuando vean cercano, vivo, es algo que se aprecia con más profundidad, ¿no? Y mucha sensibilidad. Mucho gusto.